En Nicaragua se ha avanzado en la lucha de la prevención del VIH y los avances de las políticas. Sin embargo, existe una preocupación ya que los nuevos diagnósticos se están presentando en personas jóvenes y que están activos económicamente, señaló miembro del movimiento comunal nicaragüense. Aparte de los avances que podamos tener, aparte del rol de distintas organizaciones, particularmente del Ministerio de Salud como rector de estas políticas, de repente la enfermedad transita y avanza con adolescentes y con jóvenes. Y esta es una preocupación general de todas y de todos, pero fundamentalmente nos parece que tiene que preocupar a la familia, a los padres y a ellos mismos como actores sociales, como personas que son el hoy y el futuro del país y por tanto nuestra prioridad como organización comunitaria y parte de la respuesta nacional en CONICIDA es el hecho de que fortalezcamos las estrategias de promoción de la salud, de la vida, de prevención de esta enfermedad o condición. Estamos hablando de edades entre 14 y 39 años. Una persona de 39 años, de 40, económicamente, desde el punto de vista de esta materia, es activa. Y por tanto, es esa preocupación. Pero si vos ubicas ese rango de edades entre 14 y 39 años, nos vamos a dar cuenta que una buena parte de este porcentaje transita o radica entre los 14 y los 30 años. 30 años es el límite, es la frontera entre el ser adulto y el ser joven. También es una cuestión estadística que de repente también afecta desde el punto de vista de, si no confunden pues, pero al final esta es la edad que tenemos desde el punto de vista de Naciones Unidas y del país. Picado indicó que estos casos se registran más en algunos territorios que en otros. Es relativo, por ejemplo, la costa Caribe Norte, un poco sur, está bastante afectada. Estos son sectores bastante rurales, que se yo, Managua, Masaya, Chinandega. Son territorios que están bastante afectados, pero que sin embargo también allí están las estrategias, el rol de las distintas organizaciones, incluso de poblaciones claves del Ministerio de Salud, ya no digamos, y también del movimiento comunal nicaragüense en esta labor preventiva. Noticias 12, Darlen Tellez.